Bienvenidos a todos nuevamente, me es muy grato recibir a todos ustedes aquí con nosotros. Después de un año de inaugurada esta agencia, pues ahora sí que en este año estamos más fuertes que nunca. Hablando de lo fuerte de estas unidades, quiero comentarles que tenemos las cuatro versiones de Cheyenne. Cheyenne LTZ, Cheyenne High Country, Cheyenne Trail Boss y sobre todo la Cheyenne LTZ y RST. Quiero comentarles también que tenemos la Gran Blazer con mucha tecnología, un vehículo semiautónomo en donde es una gran gran unidad. Estamos hablando de una SUV, de un segmento mediano-alto en donde su tecnología, su torque, su potencia, pero sobre todo su alta seguridad es lo que la distingue de todas las demás. Estamos muy agradecidos por la presencia que tuvimos de los invitados el día de hoy en la presentación de la completamente nueva Cheyenne 2019 y la Blazer 2019. Estamos en nuestras oficinas en Cerro Colorado en el kilómetro 24.8, donde estaremos gustosos de darle toda la información y hacerle una demostración dinámica y estática de nuestros vehículos. Los invitamos también a nuestros puntos de venta que tenemos en Cabo San Lucas, en el interior del estacionamiento de la Plaza Walmart. Tenemos una oficina móvil donde les podemos dar atención. Nuestros horarios de atención son de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche y los domingos los atendemos de las 10 a las 5 de la tarde. Chevrolet siempre se ha distinguido por tener un soporte tanto técnico como financiero en la oferta que tenemos de nuestros vehículos. Tenemos más de 100 años de experiencia. En el caso de Chevrolet, los vehículos pick-ups tenemos más de 100 y está reconocido sobre todo por su suspensión. Entonces, además de las ventajas competitivas que ofrece nuestra marca, tenemos el gran soporte de nuestra financiera de marca, en la cual pueden encontrar la justa medida a sus necesidades, acercándose por supuesto a nuestras oficinas. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Mi nombre es Eric Montufas, soy Marketing Manager de Chevrolet Baja California Sur. Y pues, nada, muy contentos con este nuevo lanzamiento de la gran Cheyenne 2019, la nueva Chevrolet Blazer 2019 también. En todas sus versiones y todo el equipamiento también que tenemos para todos ustedes que son clientes y son seguidores de nuestra marca. Más de 100 años de tecnología, de tradición nos avalan y sobre todo legendarias Cheyenne que están nuevamente aquí para reaccionar el mercado de los pick-ups en Baja California Sur, en México y en todo el mundo. Nos esperamos, visítenos en Chevrolet Los Cabos. Estamos ubicados en Carretera Transpeninsular, kilómetro 24.8 en Cerro Colorado. Aquí en San José del Cabo tenemos nuestro punto de venta también en Plaza San Lucas, en Cabo San Lucas, con las chicas de la fuerza de venta también. Y sobre todo, síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y estamos en Instagram como Chevrolet Baja Sur, así como nuestra página web www.chevroletlapaz.com.mx. Si gustan marcarnos también para generar su prueba de manejo y conocer nuestras promociones, llámenos al 624-173-9600. Síguenos en nuestras redes sociales, mi nombre es Eric Montufas y los invitamos a que nos visiten en Chevrolet Los Cabos. Y recuerden, siguen nuevos caminos con Chevrolet, Baja California Sur. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!